Hola amigos, hoy quiero presentarles desde México una entrevista cálida, abierta e interesante, reconocimiento al cantautor Leonel García, multifacético y siempre cercano a su público, que lo acompaña. Leonel García habla de este tiempo especial, sus creaciones, sueños y grandes realizaciones. Creador de éxitos que recorren el mundo, hits que trascienden el tiempo, dúos con celebridades. Leonel García acredita más de 750 obras editadas, 3 Latin Grammys y prepara nuevas producciones discográficas. Una vuelta al vivo, intimista y esa energía en ritmo, como sólo él con talento puede generar. Inteligente, sensible y querido por colegas y seguidores, Leonel García brilla con todo. Leonel García es cantante, músico y compositor mexicano, que se ha convertido por mérito propio en un referente internacional artístico de relevancia. Leonel García, nació el 27 de enero de 1975 en la Ciudad de México, integrante del dúo musical Sin Bandera. Hijo de padres tan pequeños, descubre tener un gran talento para la composición y una voz privilegiada a temprana edad. En los años 90 empezó a componer y dirigir para artistas jóvenes, siempre solidario, ayudando a sus hermanos. Vale resaltar el éxito mundial con Sin Bandera. Luego de más de 30 años de experiencia como artista, Leonel García va siempre por más, tanto como Estelar Solista o junto a Noel Chagris, celebrando los 20 años de Sin Bandera con futuro lanzamiento del disco aniversario. Existen pocos artistas que no tengan a Leonel García como un compañero mentor o su influencia. Son muchos los que reconocen el trabajo del mexicano internacional desde artistas consagrados de la actualidad como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Thalía o Messier Periné, hasta leyendas de la música como José José, César Costa, José Feliciano o Ana Torroja. En instantes, desde México, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial reconocimiento al gran Leonel García. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.